Buenas noches amigos y amigas, es un honor para nosotros estar acá en este día 24 de octubre iniciando este programa de televisión que hemos dado en llamar Cultura y Política auspiciado por la Universidad Luterana Saludoreña y que gracias a la colaboración del Canal 9 y de su potencia que llega a los 12 municipios de nuestro departamento de La Paz estamos esta noche inaugurando este programa con el cual queremos llegar hasta la intimidad de sus hogares y tratar de llevar más formación, más información sobre temas de la realidad nacional de la realidad regional y de los municipios que conforman nuestro querido departamento de La Paz mi nombre es Jorge Flores y pues estoy acá representando a la Universidad Luterana Saludoreña de ahora en adelante y todos los miércoles vamos a transmitir este programa a las 7 de la noche y vamos a tratar de tocar esos temas de interés, de interés de toda la población de nuestro departamento de La Paz por ser este el día que iniciamos nuestro programa hemos querido invitar a las autoridades de la Universidad Luterana Saludoreña el rector licenciado Fidel Mieto y al vicerector licenciado Alberto Gutiérrez quien lamentablemente por encontrarse mal de salud pues en esta ocasión no va a poder estar con nosotros pero hemos querido también que nos acompañe un personaje muy interesante que es el doctor Windilsen es un economista internacional de origen holandés con quien vamos a estar platicando sobre geopolítica, sobre la economía mundial, sobre la crisis y con el licenciado Fidel pues también vamos a estar hablando sobre la contextualización de todos esos temas de corte internacional y su efecto en nuestro país y en nuestras comunidades acá en el departamento de La Paz seamos gracias, les damos las gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de llegar hasta su hogar y bueno, le damos la bienvenida acá al licenciado Fidel Mieto, rector de la Universidad Luterana Saludoreña con quien pues yo le quiero preguntar al licenciado ¿qué significa este programa para la Universidad Luterana Saludoreña? Bueno, primero agradecerle a las personas que tienen a bien sintonizarnos, escucharnos y vernos por este programa que de ahora en adelante va a aparecer cada semana todos los días, miércoles y que va a estar bajo responsabilidad del licenciado Jorge Flores quien es el encargado, el director de proyección social de la Universidad Luterana Saludoreña la pregunta que me plantea Jorge pues bueno, es importante decir que como universidad aspiramos a que este programa se convierta en un programa que genere reflexiones sobre diversos aspectos de la vida del departamento pero también del país y por qué no decirlo, también del mundo ahora con este fenómeno de la llamada globalización los países son cada vez más independientes los problemas de unos países se parecen mucho a otros con sus propias particularidades pero los efectos, las influencias y las repercusiones de los problemas que atraviesan cualquier país pues siempre llegan de alguna u otra manera y nos afectan también a los otros igual nos proponemos que este programa sea una ventana a través de la cual la Universidad Luterana Saludoreña que alberga en su seno a centenares de estudiantes de este departamento pueda proyectar hacia estos municipios que son municipios muy dinámicos que hacen muchos esfuerzos por superarse pues bueno que las personas que aquí habitan conozcan qué es lo que la Universidad hace en materia de educación en materia de conocimiento en materia de formación de sus propios profesionales quiero decirte Jorge que en estos próximos meses en diciembre en concreto estaremos graduando un poco más de 100 nuevos profesionales y tengo entendido que muchos de esos nuevos profesionales son jóvenes que viven o que han nacido en este departamento interesante licenciado yo creo que a nuestros televidentes les debe llamar mucho la atención qué hace la Universidad Luterana salvadoreña en el departamento de la paz y por qué de unos años para acá pues se ha profundizado la relación entre las comunidades de este departamento y la universidad me gustaría que le comentara al público televidente cuáles son las ventajas o por qué los jóvenes tienen que ir a la Universidad Luterana salvadoreña es importante aclarar que hace unos 4 o 5 años la Universidad Luterana salvadoreña hizo un esfuerzo muy grande muy fuerte por vincularse con los municipios de este departamento la Universidad por supuesto no nació hace 4 años tiene ya 21 años de haber abierto sus actividades académicas sin embargo por diversas circunstancias el el área el área que más se trabajaba para promover la Universidad no era precisamente el departamento de la paz sino los municipios del departamento de San Salvador pero luego y precisamente con la llegada de mi persona a la rectoría de la universidad pensamos que más que en San Salvador donde hay 25 universidades más era importante acercarnos a los municipios de este departamento pero eso también tiene una razón un poco afectiva es que sucede que yo nací en este departamento concretamente en el municipio de San Juan Normal entonces sentí como un compromiso moral el de abrir espacios a los jóvenes de estos municipios y poner nuestra universidad al servicio de la formación profesional y de llevar conocimiento a las comunidades del departamento como tal desde entonces hará unos 5 años el flujo de jóvenes hacia nuestra universidad está creciendo día a día ahora entre las comunidades del departamento de la paz y de la parte sur de Tecoluca y San Marco Lempa tenemos por lo menos unos mil estudiantes que se encuentran ahora en nuestras en nuestra institución cruzando diversas una de las siete carreras que ahí tenemos interesante gracias licenciado pues vamos también a aprovechar este momento para presentarle a nuestros televidentes a un amigo de la universidad a un profesor un profesor visitante de la universidad que tiene ya muchos años en una relación académica él es el doctor Wynne Dilsen es un economista de origen holandés quien ha escrito muchos libros y nos ha siempre nos ha sorprendido con sus análisis muchas veces como dice en alguna ocasión increíble verdad pero que hoy en día pues están muy firmes y que de los cuales estamos aprendiendo el doctor Dilsen está impartiendo en este momento una cátedra de capacitación a los docentes en la universidad luterana zapadureña como parte de la preparación constante que uno como profesional y académico debe de tener en este en este sistema en este mundo doctor bienvenido a El Salvador bienvenido al departamento de la paz quiero que en esta noche nos ilustre nos ilustre y nos diga nos haga un análisis así muy sencillo que debemos entender por la crisis del capitalismo muchas gracias Jorge en primer lugar para poder estar aquí en el programa y también Fidel como rector muchas gracias desde 96 estamos en contacto continuo y realmente es un honor y un placer poder estar aquí cuando hablamos de crisis de capitalismo en general la gente pregunta digamos crisis de quien porque si hablamos de crisis de la gente tenemos crisis todos los tiempos el 50% de la población mundial está en crisis permanente pero cuando se habla de crisis del capital del capitalismo realmente es el capital que está preocupado entonces esa es una primera distinción yo creo no se ve las cosas solamente desde el punto de la vista de la gente yo creo que eso tenemos que aclarar que no les preocupa en sus análisis si la gente va peor si la gente está sufriendo o en cuanto tiempo más va a tener que sufrir sino sobre todo enfocan mira las empresas pudiesen estar en problemas los bancos podrían estar en problemas etc los estados podrían estar en problemas es a partir de ahí digamos cuando el capital se preocupa que se hable de crisis eso quiere dejar claro en primer lugar para mí comunidades indígenas por decirlo así tienen 500 años de estar en crisis y a ver si logran sobrevivir en ese sistema entonces ese es un primer punto yo creo que es importante en segundo lugar yo creo que esta crisis de hoy es una crisis muy distinta el capitalismo ha tenido esas llamadas crisis preocupando el capital por una ganancia que se está yendo hacia abajo porque eso es lo que les preocupa que no están ganando y generalmente tienen que crecer para poder ganar entonces siempre hablan de crecimiento es una condición indispensable para la economía para el bienestar de la gente es indispensable para la acumulación de ellos y las ganancias de ellos pero hoy la crisis es mucho más yo creo que estamos ante una crisis de civilización porque también digamos el clima está siendo alterado deteriorado el medio ambiente con desechos ríos sucios el aire contaminado las cosas que nosotros consumimos son cada vez más desechables eso quiere decir que se extraen de las minas y de todos los recursos naturales por todo lado y sobre todo de los países latinoamericanos tal vez en los salvadores no es el más dotado de recursos naturales pero igual aquí entonces luego se está acabando el petróleo entonces necesitan estos agrocombustibles y con esto como se llama compite con la comida tierras que se van para agrocombustibles porque hay crisis de petróleo no sé cuánto ¿no? crisis en el sentido de agotamiento entonces hay que buscar una alternativa la alternativa compite con el plato diario de la gente y eso rebota la crisis en el fondo digamos la hambrura hacia los pueblos crisis alimentaria la crisis alimentaria se está hablando en este momento por ejemplo en los países subsaharianos que son los más afectados del mundo donde digamos en los últimos años han apropiado cien veces el tamaño del salvador así que yo creo que tenemos que hablar muy claramente de crisis de quien rebota la crisis hacia la gente pero eso no es la preocupación la preocupación cuando hablan de crisis de petróleo es que hay escasez de petróleo ¿no? entonces al estar haciendo cada vez más desechables las cosas ¿no? o sea el capital gana gana más rápido cuanto menos duran las cosas cuanto más rápidamente pueden perecen se acaban las cosas ¿no? ojalá que tengan vidas como se llaman útil cero ¿no? más ganan el capital porque vuelven a comprar las cosas muchas veces cuya utilidad ni se entiende con tal que se vende es un valor de uso es algo útil para la gente porque se compró se comprobó que se compró por lo tanto tiene utilidad y es a través de la campaña de publicidad que se nos hacen digamos adquirir cosas cuya utilidad no tiene relación con las necesidades reales de los pueblos ¿no? yo no voy a decir que no hay cosas útiles que hacen obviamente hacen cosas útiles pero hay un montón de cosas digamos que no son la primera prioridad de la gente común entonces yo creo que es muy importante enfatizar en esto porque en tanto de que vuelven a producir estas cosas desechables como se llaman los productos comillas duraderos neveras y los lavadores que antes duraban 30, 40, 50 años hoy digamos cuando dura un par de años bueno ya no tienen ni un año de garantía hoy en día o sea es cada vez más más como se llama corta la vida eso significa echar CO2 al aire cuando tiene que volver a fabricarlos eso significa como se llama calentamiento global cambio climático ¿no? significa tirar desechos por todos lados ni hablar del plástico que encontramos en los ríos al final de cuentas yo entiendo que en el océano Atlántico hay una isla del tamaño de Rundlandia digamos de plástico que están girando y que se concentran ahí eso es o sea hasta los mares están contaminados sí excelente doctor este es un primer acertamiento a esta temática de la crisis mundial pues para los amigos que nos acaban de sintonizar estamos esta noche inaugurando el programa de televisión cultura y política conversamos en esta noche con el rector de la universidad luterana salvadoreña el licenciado Fidel Nieto y el doctor Winn Dilsen con quienes estamos abordando la temática de la crisis mundial del capitalismo y su efecto en la educación en El Salvador en la cuestión de los excluidos de la educación de El Salvador vamos a ir a nuestro primer corte regresamos en un par de minutos para seguir conversando con el licenciado Nieto y el doctor Dilsen de la educación